bienvenidos garmáticos feliz navidad este año lo estamos celebrando muy bonito y muy especial los estaré llevando por diferentes lugares en diferentes ciudades del estado de la florida central para que conozcan cómo celebramos la hermosa navidad en estas ciudades y hoy comenzamos con gift kids the world una organización sin fines de lucro que ayuda a cientos de niños y sus familiares con condiciones críticas y decidieron hacer una hermosa navidad este año con un evento llamado una noche con millones de luces 3 millones de luces en un evento mágico en sus villas así que no se hable más y vamos a hacer vídeo esta organización de gift kids the world queda ubicada en la ciudad de kissimi en el estado de la florida el resort proporciona alojamiento y entradas de entretenimiento a los parques temáticos a todos los niños y su familia que vienen a estar una semana de vacaciones en este lugar realmente sí sí ya voy viendo los 3 millones de luces que hay aquí definitivo que si es hermoso es como estar en un cuento de hadas tienen que venir a ver esto este evento está disponible hasta el 3 de enero así que tienen tiempo una vez este vídeo salga y lo puedan ver rapidito para que puedan venir mis amigos en cada una de estas casas es donde se hospedan los niños y sus familias cuando vienen fuera de la época de la navidad podemos ver estas casas normalmente de la misma forma la única diferencia es que no tienen la cantidad de luces con las que están decoradas en estos momentos lo que me encanta es que cada villa tiene sus colores propios su temática y su historia es hermoso increíble hay que fijarse en cada detalle hasta los árboles en todas las áreas hay detalles hermosos de iluminación en definitiva esta es una de mis villas favoritas esta es la número 117 una de mis favoritas la de crayola me encantó hermosa miren la villa de los cascanueces que genial me encanta toda la decoración me encanta yo estoy enamorada estoy como una niña pequeña en un parque de disney para los amantes del océano y de los botes no puede faltar la decoración en una de las villas los cuento un poquito sobre la historia de gif kits de word para ello poder realizar este tipo de evento y muchos otros que realizan durante todo el año que incluyen carreras 5k eventos de cumpleaños eventos como este de navidad y muchos otros que organizan es en base a la donación de muchas personas que donan dinero y voluntarios que vienen a ser parte de la organización de este tipo de evento también reciben ayuda voluntaria y económica para todo lo que tiene que ver con la organización mantenimiento de tapillas y la ayuda a los niños y los los padres necesitados en este caso con enfermedades críticas o lamentablemente terminales no 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 Mis amigos me vengo a esta esquina aquí porque no se supone que nos quitemos la mascarilla en ningún momento mientras estemos en este lugar Así que estoy en una esquinita aquí que nadie me ve y que no estoy cerca de nadie Quiero dejarles saber que este evento está hasta el 3 de enero Los costos de los boletos están entre los 20 y los 40 dólares para adultos Los niños desde 15, 18 y 20 dólares Todo esto lo puedes conseguir en la página web que te voy a dejar la información para que puedas venir y compartir y participar de este lindo evento También en la misma página web puedes encontrar toda la información sobre Gift Kids The World Las donaciones y sobre todo si quieres ser parte del voluntariado que aquí siempre reciben Y necesitan muchísimo para ayudar a esta hermosa causa Me encanta la música en combinación a los colores, a los juegos de luces Es una combinación de muchas cosas hermosas el estar aquí disfrutando de todo esto Mediante la compra de tu boleto para este evento apoyas y donas a esta linda organización Y a cambio recibes un regalo de la navidad Como es disfrutar de este juego de luces, de la música y del ambiente tan bonito y sano que aquí ofrecen Esto es una belleza, increíblemente hermoso Esta es la casa de Believe or No Believe Y aquí los niños pueden venir a hablar con Santa, saludarlos desde la ventana Aprovecho la oportunidad para invitarte a suscribirte al canal si aún no lo has hecho Déjame tu comentario en la parte de abajo de este video Y déjame saber que tal te parece este bonito lugar Y si te gustaría venir a visitarlo Regálame un me gusta si este video ha sido de tu agrado Miren ahí está la información bien importante que les quería dar Dice que Gift Kids The World fue creado en el 1986 Y han recibido más de 176 mil familias de los 50 estados de Estados Unidos Y sobre 76 países alrededor del mundo Así que muchas familias han tenido increíbles memorias vividas en este lugar Han tenido la oportunidad de poder pasar unas vacaciones en familia Y tener esa sonrisa en esos niños que tanto lo necesitan Y aquí nos dicen que sobre 1800 voluntariados cada semana Trabajan en estas villas para darle a la familia y a los niños la mejor atención Ellos contribuyen con su tiempo, su talento y sobre todas las cosas Con la pasión de querer ayudar a que estas villas sigan hacia adelante Llegó la señorita Bonnie, qué hermosa Vieron a la Bonnie, qué bella, qué hermosa Esta casa es un poco más simple, así me encantaría decorar mi casa Si pudiera treparme al techo, de seguro que lo haría Pero no, no estamos en esas condiciones Pero me encanta, me encanta la decoración porque es una decoración simple, sencilla Para un hogar regular Como sería cualquiera de nuestras casas, ¿verdad que sí? Este está muy bonito, muy bonito, excelente idea Tal vez, tal vez el próximo año pueda ser algo así Si podemos treparnos al techo que es lo más complicado, ¿no? En este lugar tan bonito tiene muchas atracciones para los niños Cuando vienen en sus vacaciones Como ven, tienen áreas de trencito, tienen áreas para los niños jugar Unas pequeñas machinas para ellos Y hasta los avioncitos para volar Llegamos a la villa de Star Wars De la guerra de las galaxias Viene, vámonos al tiempo ¡Qué genial! Me encanta cómo se ve esto Esta villa tiene los colores de la Navidad Está hermosa, me encanta rojo, blanco y verde ¡Gracias! 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 Estoy segura de que esta es una de las villas favoritas de los niños Nada más con ver todos esos muñequitos animados en la ventana Esas bolas de luces en los árboles me encantan Esta es la casa de SeaWorld Me encanta el color azul Yo soy fanática del color azul ¡Qué bello! Está la aleta de chamú La famosa aleta de chamú ¡Qué chévere! ¡Qué genial! ¿Estás listo? No sé cuántos deportistas hayan en este canal Relacionado al golf y al PGA Tour Pero bueno, si los conocen, ahí están Y si no, pues ya los conocieron también El arbolito de... El arbolito de... Oye, qué detalle genial Miren el arbolito en forma de las bolitas de golf Súper chévere, ¿no? Me encantan Amigos, les comento En esta área durante el año Todos los niños que se hospedan en este lugar Junto a sus familias Utilizan de esta área acuática Ahí salen unos chorritos de esa área Y tienen la piscina Tienen restaurantes Y áreas para merendar Sobre todas las cosas El famoso ice cream Los niños los encuentran En esta área de relajación Diversión y disfrute Especialmente veraniega Pero como ya ven, en toda época Hacen algo divertido y diferente En esta área Y como ahora es la Navidad Lo decoraron completamente Y ahí tenemos el bote de Santa Claus Que nos lleva a dar una vueltita Cuando vengan a visitar Gift Kids The World Ahora en la Navidad Este es en el área Donde pueden conseguir El chocolate caliente Y meriendas Bueno, mis amigos Hasta aquí hemos llegado A la primera parte de la Navidad Y decoraciones en la Florida Central Pendiente que en unos pocos días Tendremos la segunda parte de este video Con otros lugares muy bonitos Como son Celebration Y Disney Spring Donde celebran a lo grande Estas fiestas Con hermosas decoraciones Y sin más que decir Recuerda Ve con amor Ve con paz Y hacia adelante Siempre, siempre, siempre ¡Vamos a ver! ¡Gracias! Gracias por ver el video.